Ya. Ya. Sopla ya. ¡Eee! ¡Aaaaa! ¡Que se mueve! ¡No, ya! ¡Quítale la peleta! ¡No, pues ataque la peleta! ¡No! ¡Ya le mordió como tres! ¡Si, vea que tiene su hoyo! ¡No! ¡No! ¡No es culpadillo porque yo decía! ¡Aaaah! ¡Abren al barro! ¡Que se mueve! ¡Que lo muéve! ¡Muérdese! ¡Muérdese de este lado! ¡Que ya está todo amolado! ¡Ja! A ver, yo quiero... Si me empujan ya no tomen paz. ¡Ja! ¡Ja! ¡Uy! ¡Delicado! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ni como pastel! ¡Ay! ¡Si, por! ¡No! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Otra! ¡Ya se ha acabado el pastel! ¡Ja! ¡Ya se ha acabado el pastel! ¡Ja! ¡Pero la! ¡Tu medes! ¡Tu pastel! ¡Tu pastel! ¡Si, que morrida! ¡No le muerda! ¡Ay! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Ya! ¡Ya! Ya se me rompió. ¡Ja! ¡Ya se me rompió! ¡Ja! 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 Muy bien, muy bien.